Muy buenas gente y bienvenidos a Mafia 3, seguimos donde lo dejamos, continuando en las misiones principales En este caso vamos a ir a por otro miembro de la familia Marcano, vamos a por Olivia Marcano, perdón Y si, 4000 metros, vamos en camino porque si no llego mañana Estoy un poco con una garganta jodida Así que tengo la voz un poco estropeada Pero bueno, no pasó nada Rajearé igual seguramente Eh, lo dicho Hoy haré una misión, dependiendo de lo que dure, y si dura poco pues haré dos No querría hacer un vídeo de una hora, ni hora y cuarto, pero yo que se, veremos Por cierto, si no visteis el vídeo anterior, os lo recomiendo Fue un episodio muy interesante Descubrimos cosas sobre Joe Bárbaro Descubrimos cosas sobre Leo Galante Y matamos a... al tío Lou Marcano Todo eso en un vídeo señores Sin contar alguna secundaria de Vito Ah, esto estuvo bastante bien, eh, estuvo bastante, bastante bien Sobre todo la parte en la que... Nos contó Vito Cosas sobre... sobre Joe Eh... Joe podría estar vivo O podría estar muerto No sabemos nada al 100%, ni siquiera sabe Vito Al 100% si está vivo o muerto Pero según él, dice que seguramente esté muerto No lo sé Esta es la cosa muy dudosa, pero al menos sabemos que... Joe no murió al final de Mafia 2 Eh... Joe se fue a Chicago de Parranda Con Leo Galante O eso creo O al menos con la gente de Leo Galante Y... una vez en Chicago, pues... Eh... se juntó con gente... Bueno, se juntó O... directamente le traicionaron y ya está Y en teoría le... le partieron las manos Y luego le reventaron a hostias Para morir Y... no sé Pusieron en duda bastante No hay nada al 100% Y... al final del vídeo anterior Vimos a... a... a Sal Marcano llamar a Leo Galante Pidiéndole ayuda Y eso es muy... eso es muy interesante Eso me puso a mil, de verdad Eso me puso... bastante cachondete Dios Quiero saber más, tío Bueno Hoy... ¿qué haremos? Vamos a matar a la mujer de Marcano Tal cual Vamos a matar a su esposa Seguramente eso no le hará mucha gracia O eso... eso creo, ¿no? Está un poco tenso Marcano, eh Con la muerte de Lou Marcano se puso... Bastante tenso Bastante Así que... Si mato a su... A su... Waifu Veremos qué pasa Veremos qué pasa Aquí va a rirse tal Seguramente se lee parda Pero parda a nivel bastante interesante Veremos Tengo pasta O sea, tengo... Eh, tengo munición Debería ir a... Buah, no tengo botiquines Debería coger botiquines Si encuentro Prioridad botiquines No tengo ninguno, tío Joder Ni uno Buah... Ah, sí, gané... Gané... La mejora esta de las ruedas Ahora todas las ruedas son anti... Antisparos No se pinchan las ruedas No se pinchan las ruedas Eso me gusta Me gusta Hola Donovan Vale Vamos allá Escucha No por nada Olivia Marcano es una buena pieza Sigo sin entender ¿Qué hacía Olivia Marcano Involucrada en esto? Según se sabe Tenía el doble o el triple de dinero Que Sal Marcano El dinero no significaba nada para ella Por lo que pude saber Contrató a alguien para matar a Lucio Quería dirigir las cosas personalmente En definitiva Creo que disfrutaba con toda esa mierda de la mafia Estamos jodidos ¿Comprendes? Ese miserable Duval No nos puso en el testamento Todo irá a manos de su puto sobrino ¿Has revisado el testamento? He leído que el terreno en el que estoy construyendo el casino Ahora es del hijo de puta de Stephen de Garmo Hace seis meses Remy cambió el testamento Pero no lo hizo oficial ¿Qué coño me estás diciendo? Para que un testamento sea válido Debe estar firmado Joder, eso ya lo sé Cómo nos afecta a nosotros Significa que hay base para recurrir Desde hace tiempo Remy y yo éramos socios en varias empresas Y una de mis propiedades Tiene el terreno como activo auxiliar Parece el sueño húmedo de un abogado ¿Cuánto va a costarme algo como eso? No tengo ni la más remota idea Casi todo lo que tengo está invertido en ese casino No puedo permitirme una batalla legal Tiene que haber otra solución Stephen vendrá para el funeral Podría concertar una reunión Y ofrecerle un porcentaje de los beneficios del casino Si nos traspasa el terreno Sí Sí, eso podría funcionar Y en cuanto firme Nos encargamos de él Pero se me está acabando la paciencia ¿Comprendes, Olivia? Me estoy cansando de tanta gilipollez Ten un poco de fe, Sal Tuve que mutear el micrófono Los asistentes eran capullos ricos O miembros de la Southern Union Introducir allí a Lincoln fue fácil No hay más que ponerle un uniforme a un negro Y se hace casi invisible Joder, lo llevé en coche por la puerta principal Y lo dejé allí Nadie se fijó en nosotros Seguramente Su uniforme no bastaría Para engañar a la seguridad personal De la señora Marcano Preparé un frasco de LSD de acción rápida Era la misma fórmula básica Que usamos como parte del MK Ultra Y se lo di a Lincoln Con una jeringuilla Puso un par de gotas en todas las bebidas que sirvió En un par de minutos Todos los que lo habían bebido Estaban fuera de combate No me jodas ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nunca he sabido hacerme el nudo Era muy emocionante ¿Seguro que quieres hacerlo? Joder Entraré ahí Administraré a los guardias LSD militar Y llegaré hasta Oridia Y no te dejes llevar por las provocaciones De esos payasos Recuerda que no puedes llevar armas No me jodas ¿Cómo va todo colega? Sigue por el camino a la izquierda Hostia, el cochazo ese Aquí estamos Tienes el estuche La jeringuilla está dentro Recuerda que la droga actúa enseguida Afecta muy rápido a quien recibe la dosis Bien Es mejor no darle tiempo a la gente Para descubrir qué pasa Deja que te eche un vistazo Si te matan al menos tendrán algo decente Con lo que enterrarte Que te jodan Voy sin armas Tío La mierda Bueno Infíntate en el velar No me dejes entrar Oye compañero ¿Me dejes entrar? Vale Ve a ver a Krieto ¿Y esto? Joven macho Llévale una de esas a la gente que está ahí fuera Y sírveles la bebida Y no se te ocurra hablarles ¿Me oyes? No se te dales sus bebidas ¡Vamos! Pon una dosis en la botella de vino Vale Vale Va una Aquí va otra Me van a pillar tío Muy bueno Y la última Vamos a por ella Perfecto Ya está Sirve al director Hola Ahí tienes Toma Que aproveche Vas a caer como No se te paga por estar de brazos cruzados chico Ve a atenderlos Sirve a los volientes Bebe cabrones Es esa mollita No cae Es por aquí Entonces tienen un sospechazo Ninguno El viejo Erl está dispuesto a enviar a algunos de sus chicos al Hollow Para dar un susto a esos monos No creo que haya sido uno de los negros Los putos negros no son muy listos Pero Si no los vigilas Se vuelven violentos enseguida ¿Qué pasa tío? Mucha gente loco A ver ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? Quiero agradeceros que hayáis venido a despedir a nuestro querido Remy Duval Sé que con la Violencia que afecta a nuestra comunidad Sería más prudente quedarse en casa o abandonar la ciudad Toma Que aproveche el trago Pero hicisteis lo que habría hecho Remy Resistir y no huir No es exagerado decir que Remy era un hombre valiente ¿Quién más quiere? Pero no es su valentía lo que más añoraré de él Lo que más echaré de menos de Remy Duval Es la voz que dio a esta ciudad No La que nos dio a nosotros El asesino de Remy ha privado a esta ciudad de alguien que honraba su historia No solo eso ¿Quién más quiere o qué? Remy respetaba nuestra herencia cristiana común Que se remonta hasta Europa Remy era para mí un amigo muy querido Lo era para todos Perfecto En los próximos días y semanas Honraremos su recuerdo recuperando nuestra ciudad Preservando nuestro valioso estilo de vida Y pas A beber Sirve a los guardaespaldas Vale Hola Me dejas pasar No No os vayáis Que no puedo correr Uy La tos Venga tío Vale Pero en serio no me conocen por la cara He matado a todo el mundo ¿Sabes? Toma toma Dicen que hay algo Que me lo voy a quedar ¿De acuerdo? Venga ¿Y qué sabes de esto? Ahí va uno Bueno Digamos que la fortuna de Duval Era mucho más grande Cuando su padre Dice que apenas hablo con ella Te alegro de verte Claro Como si me dejara meter banda Venga ya Vale Aquí otro más Dios mío Son muy elegantes Así en blanco Me recuerdan a Morelo Me recuerdan Me recuerdan a Morelo Tío El traje blanco Que no El traje blanco así Con sombrero así Súper chulo A lo gaster Súper elegante el traje Tío Esta gente Yo creo que Se han inspirado mucho En Morelo Igual no es el caso Y este logotipo Es de Angar 13 No me jodas Tío Han puesto el logotipo De Angar 13 Este El Fijaos en el En la sombra Esta del suelo Y el logotipo De Angar 13 La gente que hizo el juego Es prácticamente Vamos Los colores Y la forma Son idénticas No me jodas Tío Vaya 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 Hace una pausa Para fumar Vale Algo me dice Cuando venga Todo estará Es cierto Jajaja Salir en medio De la noche Cubiertos con sábanas Los campos Los morreritos Me parece estupendo El teatro Pero Estudieras Tienes Tienes Un tucillo Algo Otra Correcto Bueno Pues nada Vamos a la salida Y Ya digo Cuando venga Esto va a ser Otra cosa La gente Se tornará Hacia el suelo Y yo Iré Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop en la cabeza? joder, tengo otra vuelta tío bueno hola genial ¿ves como se comporta Clarence? parece que sabe que es lo que está pasando allí te lo digo yo no podía pasarle a un tipo más majo se lo merece lo único que sabe decir es ni grata esto, ni grata lo otro si ya es jodido que lo digan los blancos imagínate que lo diga uno de los nuestros quizá después de esto se replantee su forma de dirigir el cotarro eso nunca pasará ¿ya? si ya Olivia vuelta para allá tío, joder 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 que racismo tío es cierto al carajo con eso tío joder 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 no joder 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 ¿Qué os ha pasado? Mira, está en bolas ¡Tío, que está en bolas! Voy a guay, tío ¡Las luces! Mira a este tío ahí bailando ¡Hostias! ¡Mira esto! ¡Mira, están pegando, dude! ¿Qué cojones? ¡Ja, ja! ¡Hostia, puta! La que se ha liado aquí Y la tía ahí flipando, ¿sabes? Veo las estrellas y muchos colores ¡Muchísimos colores! Se ha puesto la corbata de... de... de sombrero ¿Conoces a esa rata gigante con Smoky? Está en la esquina ¡Es Dios! Amigo mío ¡Es Dios! ¡Soy Dios! ¿Qué te pasa? ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Hay que seguir a Olivia! ¿Nadie se da cuenta de que esto es droga? Aquí hay un botellín Lo cual me dice que luego vamos a venir por aquí Hay que seguir a Olivia ¡Mira! Aquí siguen esta gente ¡Hostias! ¿Qué haces, loco? ¿What? ¿Pero tío? ¿Estás mal de la cabeza? ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se taja el brazo? ¡Hostia! ¡Pero compañero! ¿Estás mal de la cabeza? ¡Mira cómo suena el crrrr! ¡Ah! Bueno tío ¡Buah! ¡Deja la botella de vino! ¡Uy! Está un poco flotando, ¿sabes? ¡Mira eso! ¡Mata a los guardaespaldas de Olivia! ¿Tengo armas o qué? ¡Un arma! ¡No tengo ningún tipo de botiquín! ¡Mira Olivia! ¡Mi dispara tú! ¡La puta bella! ¡Reduce a Olivia! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó Olivia, Marcano! ¡Se acabó señora! Tus días de rellenador han llegado a su fin ¡Hala! ¡Me toca a mí! ¡Jajajaja! Voy a pillar la AK ¡Hala! ¡Yo! ¡Nunca creí! ¿Qué te dispararían? ¡Exacto! ¡La primera vez que vi a Lucio! ¡Era tan guapo! ¡Atractivo! ¡Sí! Llevaba trajes elegantes Con los mejores coches Todo esto siempre Tenía Un aire de Lo más romántico No tiene nada de romántico Robar y matar a la gente Bueno, quizás no Pero era muy emocionante ¿Dónde está Degarmo? ¿Degarmo? ¡Está en un edificio! ¡Cerca del agua! ¡No! 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 Creía que ibas a matarme ¡Está muerta! No vale la pena Me encuentra... Stephen Degarmo No vale Está plagado de gente sabes ¡No! Estás en la mierda, compañera Vas a muerte, pero ya ¿Puedo matarla? No, pero No me dejan matarla, pues nada Tengo poca munición, lo cual es una cagadita Pero bueno, luego pillo munición Oh, aquí hay munición, vale, vale Uy, compañero No, se ha ido de paseo Se ha ido de paseo, tío Me ha bugueado el puto arma, tío Mira, chaval Vale, tú casi Que empiece la fiesta 11 balas, bueno Uy, que malo soy, coño Hostias Ah, le he gastado más balas que se lo pongo Vale Voy a pillar la AK No te lo voy a pedir una segunda vez O firmas el papel del terreno O juro por Dios Que te rompo hasta el último hueso del cuerpo ¿Me oyes? No No pienso firmar una mierda Madre, que dolor No me tires granadas, hijoputa No me tires granadas, eh No son mortales No son mortales Uff, no tengo munición ningún tipo Tío, ahora se mueren Granadas No hay nada de munición, tío Oh, he pillado algo Oh, oh Cuidado, cuidado Oh, tengo un botiquín, no lo sabía No, me cago en la puta No, me cago en la puta No, me cago en la puta Mmm Cago en Bueno, vamos allá Un tono de munición Un tono de munición Tío, solo quiero munición Tengo 15 balas Me he pillado Vale Vamos allá Inición Genial Oh, cuidado Ahí te veo, puto Ahí estás Están arriba Vale Exposición Acabemos de una vez Ya es tarde para escapar ¡Eres mío, California! ¡Lanza una granada! ¡Oh! ¡Buah! ¡Uh! ¡Qué buena! Vale, perfecto Tranquil ya Estoy muy lejos Estoy muy lejos, tío Quiero mataros de un tiro Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Ya soy un hombre Perfecto Bien, he pillado Bien, he pillado un poco de munición Genial Vale, ahora es por aquí Esta parte me mola, eh Esta parte me está gustando Vale, que hay que robar esto un poco Ahora te vas a morir ¡Está aquí, pandilla de idiota! Le di Bien, coercienable ¡Oh, estás aquí! El botiquín Muy rico Vámonos Tu coche está... Bueno ¡No me digas! Está ahí Pero tengo que dar toda la vuelta No me jodas Oye, ¿cómo abro esta puerta? ¿Cómo abro esto, tío? Dime ¿Se puede abrir esta puerta o qué? ¿No sabes? No Ustedes no saben nada Será por aquí, seguro Tampoco ¿En serio? ¿Entonces cómo salgo, tío? No puede ser tan complicado A ver Tan complicado no puede ser, eh Eso es imposible Entonces Tiene que ser por ahí Pero no me deja No me jodas, tío ¿Hay que entrar a la casa de nuevo? No creo, ¿no? O sí Esto no se abre ni queriendo No, esto no se abre Joder Joder ¿Hay que volver? No me lo creo No me lo creo Está todo cerrado No puede salir por una parte Tampoco Tampoco Pone que es por ahí Pero no me deja salir Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué es por aquí? No Tampoco ¿Es por aquí? No, no, ¿verdad? No, no, por aquí no me deja No, no Es por ahí O se ha bugueado O me ha dejado algo Me ha dejado algo Me seguro Veamos Tranquilamente No hay ninguna Pris ¿Y cómo salgo por aquí, tío? Que no puedo, ¿eh? Fuera de coñas No, no, no Me deja Saltar No, no, no Me deja No me jodas Que hay una puerta aquí, tío En serio Tontería Muy bien A que se monta detrás Que te juegas No, pues no Buena Despista a la policía Vale Vamos a ir a un negocio, ¿vale? Eh, tengo las ruedas ¿Cómo? ¿Estoy más muerto Que muerto ¡Hala! Pues nada, tío ¿Estoy más muerto? ¿Pero más muerto? ¿Por qué me choco Con todo lo que veo? Este no corre para atrás Estoy más muerto, tío Estoy más muerto, tío He visto gente muerta Y luego estoy yo He visto gente muerta y luego estoy yo Despacio 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 ¿Cómo no? Me como ese Me han pinchado todas las putas ruedas Que en teoría tenía yo La mejora esta de ruedas blindadas Pero vale, no funciona Muy bien Yo tenía la mejora, tío ¡Defiéndeme! 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 ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Mis guerreros! ¡Defenderme! ¡Venga! ¡Defenderme! ¡Defenderme a vosotros líder! Hostia, tengo un montón de gente aquí, eh Yo iba a pillar el indajo Tranquilamente ¡Eh! Quieto, parado ¡Vuala! Que se ha montado, tú ¡Qué buena! Genial Aún sigue pegándose de hostias, eh Aún sigue pegándose de hostias Madre mía en la que se ha liado, tú Bueno, algún día me dejarése en paz, digo yo Algún día me dejarése en paz Tengo que recargar Pero como... What? ¿Qué te pasa, compañero? Pero como veis, eh El mejor método para despistar a la policía Es meterse en un negocio Ya está Te defienden y además estás a cubierto Es la hostia Aquí no entran ni queriendo Pero ni queriendo ¡Eh, eh, eh! Quieto ¿Cuánto crees que durarías ahí fuera? Marcano no parará hasta encontrarte ¡Me has roto la mano! ¡Mierda! ¡Me quiero ir a casa! ¡Lo sé! Se ha reventado Tengo un amigo Te protegerá durante un tiempo O te mantendrá a salvo Al menos hasta que todo se calme De acuerdo Gracias Me has salvado la vida ¿O al de qué? No te bugues, por favor Se va a enterar A ver Quiero buscar un coche que sea Bien Que sea guay Esto por ejemplo Pero antes voy a llamar a mis colegas Quiero munición, tío Quiero munición ¿Qué pasó? Qué hostias Vamos a tirar de aquí del cable este Ahí viene, ahí viene Vale Esto por una parte Ahí está mi coche Munición Vale, a ver Voy a pillarme aquí La arma que me gusta a mí Que no puede ser otra que Que esta Perfecto Bien Este es mi coche Un poco feo, pero bueno Eh, tío No me jodas el coche Vámonos Vámonos Ahora sí que sí Una misión larga, eh La verdad Misión larga Donde las haya Donde las haya Misión larga Bueno Es que ha sido Ha sido como Una misión en dos O sea, me refiero Dos misións en una Ir a por Olivia Y luego A rescatar al tío este Bueno Pero Olivia ha muerto, ¿verdad? Digo yo Creo que sí Creo que sí Vale Hemos llegado ¿Qué le sucedió a Stephen DeGarmo? Lincoln lo dejó a mi cargo Y yo lo saqué de allí ¿Y todavía conoce el paradero de DeGarmo? No pienso decírselo, gilipollas Buenos días, señora Marcano Le traigo el desayuno ¿Qué? ¿Ha sobrevivido? Vamos a ventilar Que entre un poco De luz del sol Eso está mejor ¿What? ¿What? Te han degollado ¿Me está diciendo Que Lincoln Clay No asesinó a Olivia Marcano? Él no mataba a mujeres Salvo que no tuviera elección Eso me parece difícil de creer En el 67 Estábamos en un bar de Saigón Cuando apareció una zorra amarilla Con un cinturón por falta Ofreciendo mamadas a todos ¿Quiere chupa chupa? ¿Quiere bombón? Y luego sacó una Y mató a tres tíos Un par de marines Querían cortarle la cabeza A esa guarra Pero Lincoln Los detuvo Hasta que apareció La policía militar Si no mató Aquella puta Ni de coña Iba a matar A Olivia Marcano Joder chaval No han degollado ¿A quién enviaste? Lo hice personalmente Como tú querías Buen chico Déjanos solos Tenemos que hablar De negocios Así que tú suministrabas La heroína Que vendía a Georgie Sí Cierto Nunca la quise En mi ciudad Le derrite El seso A la gente Los vuelve locos Estúpidos Llama mucho La atención ¿Borbon? No No bebo Georgie dijo Porque quería verte Dijo Que el negro Te molestaba Que querías hablar De un negocio Entre los dos Construyo un casino En el lago Estaba todo listo Pero ahora He perdido La propiedad Del terreno Un desastre ¿Quieres mi dinero? Tendré que pagar A las sanguijuelas De los abogados Y eso no es barato Lo quiero Oírtelo decir ¿El qué? ¿Qué quieres? Mi dinero Dilo así Vamos Quiero tu dinero Sienta bien Te traeré el dinero Y a cambio Tú me dejarás Vender heroína En tu ciudad Y de ninguna forma Podrás interferir Claro Lo que quieras Pero esa no es la única También quieres que mate al negro También lo haré por ti Disfruto matando negros Dios santo Ven Ven a por mí Ahí estaba el bar de Sammy Nadie quería vivir ahí Así que Lo pavimentaron De vez De vez En cuando algo Sacude este país Lo hace tan fuerte Que apenas quedan Los cimientos Por muy doloroso que sea Esperas que esta vez Sea diferente Y al llegar la reconstrucción No se repitan los errores del pasado Que quizás Por fin prevalezcan la justicia y la paz Pero ambas son difíciles de alcanzar ¿No? A veces demasiado Y optamos por el camino fácil Bueno Pues Olivia Marcano Ha muerto No por mí Lincoln lo mataba a mujeres La sería Pero no en las patadas Bueno Bueno, la sería En las Reducía, digamos Era muy emocionante El logro Desbloqueado Bueno Distrito Envíe a Olivia Marcano Al hospital Pero no sé si pasará De esta noche Sal se va a enterar De que ha perdido Frisco Fields Tenemos todos Sus negocios de drogas Hemos cerrado su tienda No va a dejarlo pasar ¿A qué viene Este puto parité? Ya me has dado Casi toda la ciudad ¿Por qué paras ahora? ¿Por esa gilipolle De que los demás Crean que los escuchas? ¡A la mierda! Hay mucha pasta que ganar Vienes aquí Hablando de paciencia Y comprensión Pero ahí fuera Lo único que hacer Haces es jodernos La vez pasada Me llamaste Para asegurar Uno de esos negocios Y no recibí Una mierda a cambio Esta vez No me llames Date por avisado Porque estoy a punto De explotar Tú decides A quién llamas Para asegurar La operación Y lo respeto Pero estamos hablando De responsabilidad A largo plazo Me confiaste El resto de la ciudad No veo razón Para que no me confíes Esta parte también Si tienes que hacer Una llamada Me parece bien Medita sobre la decisión Que te recomendaría Dani Y vuelve después Te di a Richie Dusset Ahora dame a mí Lo que quiero Yo que sé Tío Es que marda Yo que sé Que marda Impresiona tu lealtad Hacia el Hollow El impacto De un cambio así Se va a sentir En toda la ciudad ¿Así vas a llevar esto? No sabía Que fueras Un mierda traicionero Que llama a mis chicos Los envía A controlar Un distrito entero Y luego se lo quita Cuando todo va bien Vale Si ya habías decidido Hacia qué parte Te ibas a inclinar Dilo de una puta vez Y deja de hacerme Perder el tiempo Joder macho ¿Cómo se ponen tío? En marcha ¿Cómo se ponen eh? Pero súper intenso En plan Es un mierda Traicionero Pero tío ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? Fuerza a salir A Santiago 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 Satan Santiago Satan Santiago Otra misión principal Bueno Ya van dos No No voy a hacer esto Se ha acabado tío No voy a hacer más secundarias Paso Voy a por la misión principal Me la suda todo Bien Pues en la siguiente En la siguiente En el siguiente vídeo Perdón Me iremos a por Tommy Marcano Porque es lo que estaba Antes de Antes que esta Obviamente Así que lo he dicho En el siguiente vídeo Iremos a por Tommy Marcano Y ya está A ver con todo A ver que ocurre A ver que pasa Así que nada más Se hemos matado a Olivia Y seguimos con el juego Así que hasta pronto Adiós Adiós